Amigos de BPI TV, cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana nos encontramos en vivo desde la sede de Voluntad Popular. A propósito del día de hoy, 5 de noviembre, cumplirse dos años de la estadía del diputado Freddy Guevara en la embajada de Chile desde hace dos años. Acá se está pronunciando parte de los dirigentes de Voluntad Popular, quien está hablando Arianna González, quien es coordinadora municipal de Voluntad Popular en Latillo. Vamos a tratar de escucharla. Y también está refugiado en la residencia del embajador, en este caso a España. Pero todos los que están en esta situación no están mejor o peor que cualquiera de nosotros, porque perdieron su libertad. Y aún nosotros estando afuera no somos libres. Vivimos en una dictadura y todos tenemos muy claro que la dictadura le teme a la calle, le teme a los liderazgos que se mantienen fuertes en la calle. Nuestro mensaje de solidaridad a todas las familias que han perdido a familiares a manos de la represión. Nuestra solidaridad también a los familiares que sufren como nosotros, tener un familiar preso o que estén en el exilio. Nosotros creemos que nadie está bien mientras siga el gobierno de la usurpación. Así que quiero que sepan que el mensaje también de Freddy es que si él está acá, si se quedó aquí, es porque está convencido de que podemos lograrlo. Y nada de lo que hemos vivido, todos los golpes que hemos recibido pueden ser en vano. Así que el llamado que queremos hacer desde parte de la familia de Freddy, que también ha sufrido esta pérdida de la libertad de Freddy, es a que nos concentremos juntos y que retomemos la calle nuevamente. Porque si hay algo a lo que el gobierno le teme, el gobierno en usurpación, es a la calle. ¿Cómo ha sido este año para ustedes, para la familia? Bueno, fíjense. Son dos años, ¿no? Sí, han sido dos años muy duros. La familia de Freddy de alguna manera ha estado, bueno, muy afectada porque a raíz de la persecución, pues el papá de Freddy también ha sido de alguna manera atacado, como todos nosotros. De hecho, nosotros conversamos esta situación con la comisión de la ONU, que estuvo acá por parte de la alta comisionada Bachelet. Sin embargo, bueno, ha sido muy duro. Nosotros, en lo particular, bueno, hemos tenido que ver cómo continuamos nuestra vida de la forma más natural posible, pero como lo dije anteriormente, él perdió su libertad y eso siempre afecta. De hecho, la palabra al coordinador político, Milio. Gracias, Ariana. Bien, el hecho de que hoy estemos recordando que Freddy Guevara es uno de los perseguidos políticos que lleva dos años en situación de asilo en la Embajada de Chile. Nos tiene que recordar también las razones por las cuales él está allí, pero también nos tiene que recordar también las razones por las cuales vale la pena luchar, las razones por las cuales cientos de venezolanos han decidido arriesgar su vida e inclusive dar su vida por la lucha de la libertad, en la que miles de venezolanos han sido perseguidos, han sido torturados, en la que cientos de venezolanos como Freddy hoy son víctimas de perder su libertad y como lo acabamos de ver, no solamente pierden su libertad la persona, el luchador, sino también se ve afectada su familia. Pero más allá de decirles el día de hoy que conmemoramos un momento, un tiempo, un tiempo de situación, de pérdida de la libertad, hoy queremos decirle a Venezuela un mensaje que Freddy me pidió que compartiera con todos ustedes. Freddy Guevara hoy le dice a toda Venezuela que hay razones para seguir luchando. Freddy Guevara hoy le dice a toda Venezuela que la lucha no se debe detener, que la lucha debe continuar, que cada día, cada hora que pasa, tenemos que renovar nuestro espíritu de lucha porque a Venezuela también Freddy Guevara le quiere decir que la única opción posible para recuperar la libertad es seguir luchando, es seguir luchando cada día, es seguir esforzándose todos los días como él lo está haciendo ahí en su situación de asilo, esforzándose cada día por aportar, por apoyar, por empujar, por coordinar la labor política y la labor de solidaridad para que se logre la libertad de Venezuela. Y esto es muy relevante porque es muy importante en este momento hacer esta reflexión. Cuando cerraron RCTV fue el momento en que los jóvenes de esa generación decidieron salir a la calle. Ahí personalmente conocí a un Freddy Guevara político, activista, luchador, motivador, y con el liderazgo de esos jóvenes, Venezuela entera salió a la calle. Y Venezuela entera salió a elevar el grito de libertad. Y las consecuencias de la lucha debido al cierre de RCTV son imborrables en lo que significa este esfuerzo contra un gobierno que dejó de ser un gobierno democrático y se convirtió en una dictadura. Cuando se derrotó a Chávez en el referendo del 2007, ahí estaba Freddy Guevara y estaba con esos jóvenes que salieron a luchar. Cuando Venezuela salió a luchar en 2014, ahí estaba Freddy Guevara en la calle, como estábamos muchos. Cuando se triunfó en 2015, a la cabeza estaba de nuestro partido, estaba Freddy Guevara, con la gente que salió a luchar y creyó que se podía lograr algo importante, y se logró, se triunfó en 2015. Cuando se salió a luchar en 2017, mucha gente no tenía mucha fe en que eso podía generar una situación que produjera un cambio. Y Freddy Guevara salió, puso la cara, lideró la lucha, salió la gente en la calle. La gente empezó a escuchar esa voz. Y cada tarde, escuchaba la voz de Freddy Guevara diciéndole a la gente qué tenía que hacer al día siguiente. Y todos salíamos, todos salíamos en una lucha que terminó de desnudar a un régimen, que terminó de quitarle una careta, que terminó de quitarle esa pátina de supuesta democracia que logró ponerse a punta de dinero, de comprar conciencias, de comprar aliados internacionales, y que esa careta se cayó. Se cayó definitivamente en esa lucha de 2017. Y esa lucha de 2017 nos llevó a esa huida hacia adelante por parte de Nicolás Maduro, que consolidó la decisión de ir solos a romper la Constitución, a destruir la democracia y a consolidarse como un régimen usurpador con las elecciones del 20 de mayo. Todos esos procesos tuvieron un protagonista, que son el pueblo de Venezuela. Pero todos esos procesos requirieron de un liderazgo valiente que pusiese la cara, que pusiese el hombro, que pusiese su voz. Y esa cara, esa voz, ese hombro, fue Freddy Guevara. Y sigue siéndolo. Y cada uno de nosotros, hoy, tenemos que ver en este mensaje que nos da Freddy Guevara el día de hoy, que es necesario seguir luchando. Este año, este año, este año, en el año donde se han logrado la mayor cantidad de triunfos políticos contra el régimen, no hay ninguna razón para plantearse o cuestionarse que no debemos seguir luchando. A toda Venezuela, voluntad popular, hoy, en la voz de Freddy Guevara, le quiere decir, hemos logrado en menos de un año que 60 países reconozcan el gobierno de Juan Guaidó. Hemos logrado la recuperación de activos y de empresas en todo el mundo. Hemos salvado de las garras, de la corrupción, del latrocinio y del desastre gerencial a casi todos los bienes de Venezuela en el exterior. Hemos logrado la designación de un gabinete que ha hecho posible que el gobierno legítimo de Venezuela pueda relacionarse de gobierno a gobierno con casi todos los gobiernos del mundo. Es más, incluyendo a gobiernos que supuestamente son aliados de Nicolás Maduro, como es el caso de Rusia, que públicamente ha ratificado que reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional y que es necesario que dentro de esa legitimidad institucional se logren soluciones democráticas para la crisis venezolana. Este año hemos logrado el apoyo diplomático de prácticamente todo el mundo y todas las democracias importantes de toda la tierra. Este año hemos logrado que saliese un informe de la alta comisionada de derechos humanos mostrando la verdad, mostrando la realidad de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en donde está incluido el caso de Freddy Guevara. Este año hemos logrado también que finalmente la Comisión de Encuestas de la OIT haya emitido un informe donde claramente se determina que en Venezuela no se respetan los derechos democráticos y laborales de los trabajadores. Y por eso los trabajadores están en la calle. Por eso los trabajadores hoy están convencidos de que la única manera de lograr un cambio es luchando, protestando, perseverando en la calle para que sean restituidos sus derechos. Y el mensaje que hoy Freddy Guevara le quiere dar a Venezuela es que no solamente tenemos que seguir luchando, sino que hay muchas razones para saber que vale la pena salir a la calle este 16 de noviembre. Que este 16 de noviembre tenemos la posibilidad de decirle al mundo que los venezolanos seguimos luchando, que los venezolanos estamos convencidos y asumimos nuestra responsabilidad No puede ser que el mundo entero esté luchando por la libertad de Venezuela que hayan sanciones, que haya presión diplomática, que haya presión económica, que haya presión judicial, que haya presión de varias naturalezas en el mundo entero, que el mundo entero haya pasado su vista a la crisis de Venezuela, que en todos los continentes se hable sobre la necesidad de una solución en Venezuela y que los venezolanos hoy no estemos en la calle. Por eso el llamado es a que salgamos el 16 de noviembre. No es solamente para salir y demostrar cuántos somos. Es para decirle al mundo que estamos luchando, que seguimos luchando, que seguimos convencidos de que la lucha en Venezuela es la forma de ejercer la presión para que se logre el cese de la usurpación. A los venezolanos les decimos que tenemos que levantar nuestra voz, que tenemos que despertar de ese intento por parte del régimen de adormecernos, de someternos, de callarnos por medio del hambre, de la necesidad de hacer colas, de no tener agua, de no tener gas, de no tener luz, de no tener teléfonos, de no tener comunicaciones, de no tener acceso libre a la opinión. Y que pensando el régimen que haciendo eso adormece al pueblo de Venezuela y así el pueblo de Venezuela no se levanta. Hoy Freddy Guevara le dice a Venezuela, despierta Venezuela, despierta y levántale y reacciona, reacciona para que el mundo entero vea claramente cuál es la actitud que tenemos los venezolanos, cuál es la convicción que tenemos los venezolanos, qué es lo que queremos los venezolanos rápidamente y en el corto plazo, que es la libertad, que se acabe la pasadera de hambre, de penuria, de necesidad, porque el sacrificio de la libertad de nuestro hermano Freddy tiene ese objetivo y la de todos los perseguidos y las víctimas. Y por lo tanto cada venezolano hoy, como cada uno de nosotros, sentimos la responsabilidad de salir a la calle el 16 de noviembre para honrar ese sacrificio, para honrar esa lucha, para decirle a todas las familias de las víctimas, a todas las familias de los perseguidos, que sí vale la pena el sacrificio porque Venezuela sigue luchando, porque Venezuela sigue convencida e incomprometida con su libertad y los venezolanos lo tenemos que decir, se lo tenemos que decir al mundo y la manera de actuar de los venezolanos en democracia es salir a protestar y estamos todos convocados para hacerlo este 16 de noviembre. Y ese es el mensaje clave que hoy quería compartir Freddy Guevara con toda Venezuela y que hoy desde Voluntad Popular ratificamos. Salgamos a la calle, venezolanos. Salgamos a demostrar que el hambre, la necesidad, la penuria, no nos detiene, no nos aplaca. Salgamos a la calle a ejercer nuestros derechos porque eso puede generar una cantidad de elementos políticos que logren nuestra libertad. Está todo dado. Está la presión internacional, está la presión diplomática, está la presión económica, está la presión judicial. Falta la presión de la calle y nosotros tenemos la responsabilidad de responderle a todo ese esfuerzo actuando, actuando y saliendo y comprometiéndonos como lo han hecho los maestros, como lo han hecho las enfermeras, como lo han hecho los trabajadores, como lo han hecho las organizaciones vecinales, como lo ha hecho la sociedad civil. Ahora todos tenemos que unirnos en una sola lucha y salir el 16 de noviembre para gritar libertad, para levantar el grito de la libertad y para así demostrarle al mundo que Venezuela despierta y está activa y luchando. Señor Relatero, quería hacerle una pregunta con respecto al próximo 16 de noviembre. Supongamos que se genera esa presión de calle en la que se habla desde hace varias semanas, desde hace varios días. ¿Qué le garantiza a los venezolanos que luego de generarse esa presión de calle protestas, que sabemos los antecedentes, han estado muertos, heridos, la oposición venezolana no se vuelve a sentar con el régimen de Nicolás Maduro y no se llega a nada de un diálogo? ¿Qué le garantiza a eso a los venezolanos? Mira, a los venezolanos le decimos que cada uno de nosotros tiene un rol, cada uno de nosotros en esta lucha tiene una responsabilidad. Y los venezolanos de a pie, los venezolanos que sufrimos las penurias todos los días, tenemos el poder de aportar a la lucha, de aportar a el cambio mediante el ejercicio de nuestros derechos democráticos. La garantía que el mundo político le puede dar a los venezolanos de que vale la pena seguir luchando está centrada en que todos los... Bien, amigos de PPITV, escuchamos entonces parte de las declaraciones de Emilio Gratero, un coordinador político de Voluntar Popular, quien se ha manifestado en conjunto con la coordinadora municipal del municipio de Latillo sobre los dos años de permanencia en calidad de huésped que tiene Freddy Guevara, el diputado Freddy Guevara, desde el pasado 5 de noviembre en la Embajada chilena. Esta es parte de la información que se ha registrado a esta hora desde la sede de Voluntar Popular. Vamos de inmediato ahora con más información con nuestro compañero Víctor Mezani. Adelante. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Nivel Blandín,